¡Gira la cabeza! ¡Gira la cabeza! ¿Dónde dirás? Te atrevas a hablarme así. No puedo poner la cabeza a nadie si no te va a perder nada porque te atrope. Bueno, entonces, que comience el juego. ¡Me está poniendo nerviosa! Yo estoy dando su uso para que están... ¿Quién entiende? ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Gira la cabeza! ¡Todo, todo, todo! ¡Gira la cabeza! ¡Gira la cabeza! ¡Gira la cabeza! ¡Tiene que ir a la escuela! ¡Tiene que ir a la escuela! ¡No me gusta ni ellos! Ellos se van a decir porque son maldios. Así nunca se van a decir nada. ¡No! ¡No me hagan! ¡No! ¡No me hagan! ¡No me hagan! ¡Es tan exagerada! ¡Tan exagerada! ¡No me hagan! ¡No me hagan la pena que termine la partida! ¡No me hagan! ¡Es un amigo! ¡No me hagan! ¡No me hagan! ¡No me hagan!